A los 19 años a Franz Muñoz se le abrió la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Me fui en el 2000, para ser exacto, las expectativas no llevan ninguna expectativa, yo estaba estudiando y trabajando acá y mi mamá ya vivía allá, entonces salió la oportunidad de yo irme a Estados Unidos con residencia con mi hermano menor a través de la ley NACARA, o sea, tú sabes que hubo un ajuste de reunificación familiar a través de la ley NACARA y por eso fue que decidí emigrar, pero con papeles. En un principio creyó que al llegar podría trabajar como estilista, sin embargo la certificación y el idioma eran sus principales obstáculos para sus sueños. Yo caí en cuenta de que lo que yo quería, o sea, que era dedicarme al mundo de la belleza, tenía que estudiarlo, era un año y dos meses estudiar y sacar una licencia que te duraba, tenía que hacer 1.250 horas, o sea, eso se trataba como año y dos meses en hacerlo y aparte de eso sacar un examen del estado de la Florida. Y yo dije, bueno, al tener mi licencia, yo soy un licenciado en cosmetología. Esto no lo detuvo. Este joven nicaragüense en una ocasión tuvo la oportunidad de maquillar a una de las presentadoras de televisión de la cadena Univisión. El suplir a la maquillista de planta le abrió las puertas de una de las cadenas televisivas hispanohablantes más importantes de Estados Unidos. Cuando yo termino de maquillar Charitín, toda la gente en producción, la gente del piso, los directores que están en el control room, ven a una Charitín más fresca, como más resguenecida, y dicen, ay, no, es que me maquilló un chacho nuevo, manita, tienes que llamarlo, muy bueno. Y así comenzó ella, y cada vez que faltaba alguien de los maquillistas de planta, me tenía como primera opción, y ahí empezó. Entonces ahí comenzaron a caer fotos para revistas con ella, entonces me pedía. La otra suerte es que yo hago cabello también, entonces siempre es el dos por uno. Para Franz no hay camino difícil para alcanzar los sueños. Todo es sencillo si te enfocas en tus objetivos, dice. Cuando está uno seguro de lo que hace, y cuando tú estás seguro de lo que quieres, las cosas se te van dando. Yo creo mucho en la energía de la gente, en la energía del entorno, que si yo ando de mala, no voy a tener un buen día. No es que se me haya hecho difícil, pero yo creo que todo es lo que tú le dejas a tu vida. Si tú quieres positivo, si te caíste y te quedaste en el piso, ahí te vas a quedar. Uno se cae y se levanta. Luego de 15 años de trabajar en Univision, entre sus planes a futuro se encuentra crear una línea de maquillaje con su propia marca e incursionar en videos tutoriales, en los cuales enseña a las mujeres cómo verse bien. Me estoy consiguiendo un equipo que se dedique a hacer, quiero hacer como un video a la semana. El look de la semana, sencillo, pero alguien que me lo grabe, lo edite y todo eso, y hoy día es grabar cuatro en un día y ya. Yo quiero que aprendas. ¿Sabes qué me sirve poner un video como yo trabajo? Y qué linda quedó si no vas a aprender nada. Entonces, mis videos que yo quiero hacer, de verdad quiero que sean ilustrativos, que sean educativos, o sea, que te digan qué tipo de base para tu piel, o sea, exactamente. Yo quiero hacerme un smokey eye. Vete a la ver a Frank, que ahí en tres pasos te enseña cómo hacerte un smokey. Eso es lo que quiero lograr. Para Voz TV, Michel Polanco Alvarado.